Un saludo para la comunidad Gladiadores Fit, mi nombre es Betsabe Oreana Gordillo, actualmente tengo 57 años, soy de la provincia de Zamora, Chinchipe, Ecuador, a continuación les cuento mi historia, bueno como yo les venía diciendo que les iba a contar mi historia, yo siempre he hecho ejercicio, pero de lo cual he tenido que dejarlo por ocasiones porque por la familia, por mis hijos, porque no tenía tiempo, otra que yo fui rellenita y yo no me sentía bien, no podía caminar, me dolían las piernas, me pesaba todo, en las noches yo roncaba, entonces dije no, esto no es para mí y seguí haciendo ejercicio, vuelta lo dejé, entonces lo dejé por mi padre que le dio un derrame y tuve que cuidarlo 3 años sin parar día y noche, entonces cuando él falleció, yo dije no puedo seguir así porque yo me sentía enferma, cuando él falleció yo tenía dolor de mucho más de articulaciones, piernas, a mí siempre me encantaba ponerme tacones, cuando yo me subí al bus, tenía mareo, escapaba de caerme y dije no, esto no está bien para mi salud, entonces yo decidí irme al gimnasio, hacía aeróbicos, bajaba a la parte de abajo del gimnasio, hacía un poco de pesas, pero me daba un poco de vergüenza, de recelo, entonces dije no, yo no tengo que tener vergüenza ni recelo de nadie, yo tengo que dejar los miedos atrás, entonces dije no, voy a entrenar más fuerte, más duro y empecé a entrenar más duro y empezó mi salud a mejorar, entonces yo ahora mismo alzo bastante peso, me siento capaz, no tengo miedo, el miedo hay que perderlo. Otra, que la alimentación yo la cambié por completo, completamente la cambié, como una comida nutritiva muy sana, tomo mucha agua, si tomo vitaminas también, entonces yo por ejemplo les daría un sano consejo a todas las chicas, jóvenes, señoras de mi edad, señoritas, que no tengan miedo, que digan no es que no puedo, no es que no podemos, podemos, tenemos brazos, piernas, una cabeza para pensar y decir si puedo, puedo, yo pude, ustedes por qué no van a poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!